hola leyes como estáis espero de corazón que estéis todas y todos por supuesto súper súper bien y digo todos porque sé que hay chicos en el canal y como no estáis siempre muy bienvenidos y también muy bienvenidas a las que estáis aquí por primera vez soy Alina y os doy la bienvenida a mi canal a vuestro canal y como no me encantaría invitarte a suscribirte y darle a la campanita y así YouTube puedes avisar de todos estos vídeos nuevos que estoy subiendo todas las semanas porque aquí hablamos de moda de belleza de cuidado de la piel comparto con vosotras mis productos favoritos y mis compras favoritas de todas estas tiendas que sé que nos gusta a todas así que si te gusta este tipo de contenido no te olvides de suscribirte como habéis visto en el título hoy os traigo un súper mega haul de zara de mango hm una cosita de intimis y también tengo una cosa de cosmética que ahora os voy a enseñar así que prepararos que comenzamos con el vídeo si en el vídeo anterior he compartido con vosotras prendas como más así veraniegas vestiditos de manga larga manga corta blusitas como esta porque en este caso este es un bote de zara que me encanta pues hoy os traigo prendas como más de otoño como más calentitas más gustos citas así que voy a enseñaros jerseys pantalones algún jersey así como más finito más de entretiempo tengo una cosita de intimis y que sé que nos va a venir bien a todas así que atentas y esta cosita de cosmética que os he comentado bueno pues vamos a comenzar con esta cosita de cosmética de cuidado facial que es esta cremita de caudale no sé si se ve yo ya conocía la marca de hecho estoy usando actualmente una mascarilla de caudale con ácido glicólico y la verdad que no me va mal y como me gustó pues he decidido introducir pues una cremita de día en mi rutina facial que la mía anterior si me terminó que es era una de que usaba judy's candor pero pensaba que se me quedó un poco cortita así que si queréis ver el vídeo de productos favoritos no era de productos terminados os voy a dejar por aquí para que lo veáis después y esta verdad que me ha atraído mucho la atención porque yo en realidad quería una cremita con ácido y laurónico y pues la chica me aconsejó esta con ácido de laurónico y con colágeno vegano pues espero que me vaya muy bien es una crema normal y corriente de día a ver normal y corriente no porque es una crema anti edad realmente reafirmante y no tiene protección solar porque yo ya uso unos ser un común protección solar y creo que me va a venir fenomenal en esta promoción venía esta de noche que es también una crema con efecto lifting reafirmante y es más así de tamaño pequeñito de viaje y no sé espero que me vaya muy bien así que en instagram ya os dejaré por ahí qué tal me va la cremita la cremita me costó 44 con 90 y la compré en farmacia porque me fue a comprar una cremita para mi niña para su carita también y quiero deciros una cosa creo que la vi en amazon más económica así que si encuentro en algún sitio donde se puede donde la podéis conseguir más económico os lo voy a enseñar bueno vamos a comenzar ahora con las prendas y vamos a comenzar con vamos a comenzar con yo creo que según vaya por terminar que las cosas tengo como se dicho antes mango h m estar más pesitas de estar de intimis y ahí tengo otra cosita de estar también así que vamos a comenzar pues con este jersey ya que lo he sacado ahí primero pues este no es en realidad no es un jersey ahora que lo estoy viendo es que tengo muchos jerseys esta es como una rebequita así súper gustos y está calentita de un rosita palo con estos botones aquí que me encanta y también tiene aquí unos bolsillos pero son falsos en este caso esta es de sara y me costó 25 con 95 me encanta porque es cortita así hasta la cintura más o menos tiene la manga larga y es súper calentita viene aquí pues con el cuello en pico es súper combinables también puedes poner una camisa se puede combinar con falda vestido con jeans no sé se me ocurre un montón de ideas y de hecho ya estoy pensando en el vídeo que viene que en el vídeo que viene os voy a compartir un montón de looks de otoño y también estoy preparando uno que va a ser súper interesante que va a ser un vídeo con ideas de cómo adaptar vuestros looks de verano a otoño así que si tenéis un montón de vestiditos o otras prendas de verano que estáis súper enamoradas de ellas y no sabéis cómo adaptarlas a estos de otoño atentas en lo siguiente a los siguientes vídeos pues está me gustó muchísimo por el color porque a mí el color rosita me gusta y como estamos un poco acostumbradas siempre a adaptar este color y asociando más con el verano con la primavera no es muy habitual asociarlo con ella crear looks así con estos colores en otoño pero a mí me gustó muchísimo y es súper agradable es súper calentita y yo creo que se le puede sacar muchísimo partido ya creo que os he dicho antes que son 25 con 95 y yo he seleccionado la talla n porque me gusta que esté un poquito con más relajada más holgadita bueno y ahora os voy a enseñar otro jersey mirar qué bonito es es un jersey de color así también es un color como suave en este caso es un color amarillo suave que este sí que es en la talla s y me costó 25 95 es bastante amplio me gusta el color porque ya he pensado yo quizás en en combinarlo con algún pantalón así de color marrón o de color camis o inclusive con un jeans así de azul celeste clarito yo creo que puede venir este súper bien y no sé me gusta ahora para esta época de otoño porque te pones un jersey así como más gordito de mañana por debajo te pones una camiseta o una camisa y si tienes calor del día pues te lo quitas y fenomenal así no vas con con cazadora o no vas con trench y yo creo que es una opción bastante chula ahora para esta época de otoño y ahora os voy a enseñar dos cositas de h&m ya sabéis que en h&m hay una zona donde pone precios especiales no como una zona de donde casi siempre encontramos como prendas con descuentos no y a mí siempre cuando entro en h&m me encanta entrar e investigar averiguar qué hay porque la verdad que siempre si no es siempre casi siempre encuentro algo que me gusta que me encaja con mi estilo así que esta vez encontré ahí este pantalón que tiene como una pata de gallo bastante así pequeña con este estampado de pata de gallo y me gustó muchísimo el color yo la verdad que no es mucho mi estilo pero sí que quería introducir algo de este estilo en mi armario porque me parece súper súper ponible para esa época de otoño invierno es un pantalón pues normal tipo pitillo un poquito y atrás tenía estos dos bolsillos ocultos no se abren es con cremallera botón y gancho bueno y aquí también tenía bolsillos esto sí que me encantan los pantalones que tenga bolsillos es un panón de estilo así como más de vestir como veis y me gustó muchísimo el color en realidad porque tiene marrones tiene beige tiene un color así como color vino un color como negro también entonces como que te permite en la parte de arriba ponerle pues más opciones no una blazer una blusa una camisa y me gustó muchísimo este sí que estaba en la talla 36 y de 29 con 99 a mí me costó 12 con 99 y ya sé que no es época de rebajas pero de verdad en al menos en mi h&m en nuestro h&m de la zona donde vivo yo siempre hay rebajas hay una zona así con un apartado de donde siempre encontramos camisetas camisas jerséis hay pantalones faldas y ropa como más casual y no sé a mí me gusta siempre tirar para allá porque sé que encontraría algo muy bien de precio y la verdad que este pantalón es realmente para poder usarlo de esta temporada y es casi como un punto de lana bastante calentito y me gusta mucho se me ocurre pues un montón de looks también con este pantalón no sé qué os parece a vosotras pero a mí me gusta no es como mi estilo como os he dicho antes pero sí que me gusta comprobar un poquito estilos diferentes estampados diferentes y no sé este me gustó muchísimo bueno y también de h&m me encontré esta blusita de punto es como un jersey finito pero en este caso es de manga corta tiene aquí el cuello redondo es este color así beige muy bonito un color como un topo tiene aquí estas aperturas es como realmente una camiseta pero una mezcla de jersey camiseta es de punto bastante bastante finita y súper agradable al tacto esta sí que la seleccioné en la talla S y me costó 12,99 es la nueva temporada así que ya sabéis que abajo os voy a dejar todos los links a estas prendas que las podéis encontrar no sé si realmente el pantalón que os he enseñado de h&m voy a encontrar el link pero si lo encuentro también os lo dejo y me gustó muchísimo he elegido la talla S porque me parece que es bastante amplia quizás una XS me vendría mucho mejor todavía ya veré si la descambio me la dejo así para que esté como más fluida y me gusta muchísimo inclusive con este pantalón combina bastante pero vamos que esta combina con un montón de prendas por su color que es bastante neutro y es muy combinable os voy a dejar las prendas algunas de ellas combinadas entre sí y también pues en el vídeo que viene haré muchos looks de otoño que incluirán algunos pues estas prendas nuevas de este hall y ahora os voy a enseñar pues una cosita de Intimissimi que si os acordáis del vestido azul que os he enseñado en el hall anterior y el vestido de mango también que os he enseñado en otro hall anterior a este último pues el vestido de mango yo quería algo para ponerle para que no se transparente tanto y me fui a Intimissimi y me cogí pues esta faldita así para ponerla por debajo y esta me costó 19.90 es como una faldita combinación en este caso es de cintura para abajo y es un punto así de licra bastante ajustable y esta lo compré pensando en el vestido de mango que os he enseñado en el hall anterior pero me estoy dando cuenta que necesito otra para el vestido azul pero sería genial que esté de color que sea de color negro porque el vestido tiene color azul con negro el forito por debajo es de color negro también pero el forito por debajo es bastante fino y creo que me tendré que comprar algo pues de este tipo así de color negro o ahora se me ocurre una cosa pues quizás me corto el forro de otro vestido que tengo yo bueno antiguo y que no lo uso e intentaré adaptármelo para pues para usarlo por debajo como una combinación de hecho una de vosotras me había dicho Alina pues te recomiendo que te pongas una combinación por debajo pero es que si no serían muchas capas pero sí quizás lo haré pero en este caso sí que necesito para este vestido azul una de color negro así que chicas si queréis si tenéis vestiditos que os encanta pero como que os limita un poquito a la hora de ponerlos porque se transparenta mucho os recomiendo este tipo de ropa de Intimissimi que viene genial ahora os voy a enseñar qué es lo que me he comprado en mango me encanta, me encanta, me encanta me encanta, mirar que tengo aquí es que fui verlo y fue amor a primera vista porque pues me gusta este estilo de prendas con rayas así estilo marinero me gusta para yo creo que para todas épocas del año para el verano para primavera para otoño para invierno no sé me encanta y de mango pues me compré este súper jersey en blanco y negro que es blanco con rayas negras me encanta chicos y lo que le hace así como más especial es porque tiene este cuello aquí y es bastante calentito es súper agradable no sé le veo tantas posibilidades con este jersey puedes crear tantos looks tanto para el trabajo como para día a día un look así como más informal de noche no sé me gustó muchísimo y este sí elegí la talla M porque me gusta así como sería un poco más oversize y me costó 29,99 y en mango he visto bastante cosas súper súper bonitas a ver si un día voy con más tiempo y os enseñaré más cositas de mango que sé que os gusta también muchísimo no sé contadme vosotras si sois más de mango, Zara, HM a mí la verdad que a ver mi tienda favorita como que es Zara porque siempre encuentro cosas que me encantan siempre encuentro algo que me gusta pero luego no puedo decir que no me gusta HM y mango es que también me he tenido súper enamorada y otras tiendas también por supuesto y este lo he visto y de hecho os dejaré algún clip por aquí que hay mucho más propuestas de jerseys y blusas así con rayas porque es que es un clásico esto nunca sale de moda chicas si no tenéis un jersey en vuestro armario de este estilo os animo que compréis uno porque os va a sacar de muchísimos apuros y se puede crear con este estilo de jerseys un montón de looks para esta época de otoño-inverno a mí me encanta no sé qué os parece a vosotras bueno tengo una cosita más de Zara que ahora os voy a enseñar que está puesta ahí en percha pero ahora os quiero enseñar este pantalón de piel bueno de polipiel en este caso que es un pantalón de color es que es un color un poco complicado entienda como que me gustó mucho pero ahora al venir a casa lo veo un poco complicado pero es un color así beige tirando a visón que me gusta también y es un pantalón pitillo no es muy ajustado yo elegí la talla M porque no quiero que esté en plan súper fino en plan mayas como legging pero es en este caso el de polipiel sí que me gustó que sea como un plan un pantalón y lo que me gustó muchísimo es que aquí atrás en la pierna atrás tenía esta apertura por lo general lo suelen poner de un ladito o en el interior de la pierna pero en este caso es atrás y yo creo que le puede dar así un look bastante elegante y sexy a la vez a la parte de atrás de la pierna y creo que se ha dicho esta talla M y a mí me costó 19,95 lo mismo en Zara hay un montón de propuestas de leggings de pantalones así como mucho más de día a día que lo mismo se puede crear looks bastante cómodos de día y luego pues lo mismo cambiando los cumplimientos le puedes transformar el look de día en uno de noche y es súper fácil de hacer un montón de combinaciones con este tipo de leggings ahora os voy a enseñar una cosa que tengo ahí de Zara también en la silla un momentito por favor ahora mirar que tengo aquí que ahora estoy pensando que quizás esto me puede combinar directamente con este pantalón aunque sean de tonos diferentes pero yo creo que podría hacer un look perfectamente para que puedan encajar las piezas entre sí aquí tengo una camisa que es un modelo un poco complicado de explicar que es es una camisa puede ser un vestidito si realmente no eres muy alta pero para mí es una camisa tenía este estilo así un poco safari con estos bolsillos aquí grandes tenía unos botones de clip de color dorado que la hace bastante especial y no sé me gusta el cuello que es un cuello bastante normal tipo camisero y en la manga pues la manga es lo mismo una manga de estilo como blusa no es estilo camisero y es así recta pero lo que la hace también así un poco más especial pues esta tira que la puedes adaptar a una manga de tres cuartos o la puedes subir más arriba y hacerla más cortita y me gusta muchísimo aquí en la cintura tienes este cordón para hacerla pues más ajustada la quieres llevar como más así ligerita la llevas como más ligera también se puede usar perfectamente como sobre camisa no sé le veo tantas posibilidades a esta camisa vestido si se le puede llamar y también tenía bolsillos esto a mí me encanta me, 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 me super encanta no sé la verdad que esta me encanta muchísimo es un color así como también beige tipo topo tirando un puntito de verde tipo así safari y la verdad que me gusta muchísimo esta me encanta, me encanta yo creo que sí le puede sacar muchísimo partido ¿qué os parece a vosotras? bueno y ahora os voy a enseñar este legend de Sara como no tiene que ser de Sara que es de color negro es así como pitillo la tela es calentita es elástica y me gusta muchísimo la parte de delante porque tenía estas costuras estos botones en color dorado que me parece que le hace como un poquito más especial y este, este tipo de prenda chicas nunca me falta en mi armario tengo otros de otras temporadas y de otras marcas pero yo pienso que este para reponer uno nuevo porque siempre nos encanta estrenar algo nuevo me parece ideal lo mismo es tan, tan socorrido se puede crear tantos looks con él yo pues no sé lo puedo combinar ahora si me ocurre pues sin ir más lejos pues con un jersey pues este sin ir más lejos no sé unos tacones o unas botitas o inclusive unos tenis y ya vas pues cómoda y a la vez arregladita porque estos botones así en dorado le da como un toque así como un poquito más arregladito y no sé me gusta muchísimo decidme vosotras si sois de leggings soy más de jeans sois más de pantalones de vestir pero yo es que depende de la ocasión puedo optar por un tipo de pantalón o por otro así que espero en vuestros comentarios que me digáis qué tipo de pantalones os gusta y nada bellas esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo estas propuestas tan otoñales a mí la verdad que me encanta todo y no sé si me ocurren tantos looks con ellas pero bueno que ahora estoy dudando si compartir con vosotras primero el vídeo de cómo adaptar looks de verano a otoño o directamente enseñaros un montón de looks de otoño no sé la verdad que voy a necesitar vuestra ayuda así que decirme en un comentario cuál qué vídeo quieres ver primero y también espero que te han gustado todas estas prendas si te han gustado por favor no te olvides de dar manita arriba suscríbete si no estás suscrita todavía comentar cuál es vuestra prenda favorita y cuál es vuestra marca favorita así que yo os mando un besito gigante gigante que os llegue todo todo mi cariño hasta ahí donde estáis vosotras y nos vemos en un siguiente vídeo bye bye